Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al streaming de la LVP a punto de la cuarta partida del día. Uol, qué pinta decantada, pero nunca se sabe cuándo Misfits juega contra G2. Ya se sabe, ¿no? En Misfits en alguna ocasión le han metido algún susto a G2, que parte como gran favorito para el encuentro. Al final son líderes, Terra, que Misfits todavía está lejos en la clasificación. La cosa es que ahora mismo es una partida muy importante para el conjunto de Misfits debido a los acontecimientos que ocurrían en el día de hoy. Para quien se haya reincorporado a la retransmisión hace poco, pues con la victoria de Schalke 04, Misfits, que ve en peligro a su posición en la sexta posición de la clasificación, que es la última de play-offs, ¿vale? Entonces, ahora mismo están empatados, pero el calendario de Misfits es complicado. Hoy hablamos de que se enfrentan a G2, el viernes que viene en la Super Week empiezan contra Fnatic World. Veremos, ¿no? Qué es lo que sucede en ese partido, lo tienen complicado, pero yo confío en el equipo de Misfits. Veían los porcentajes de posibilidades que tenían cada equipo en Twitter antes de entrar en play-offs y creo que el de Misfits estaba rondando el 70%, o sea que muy mal se les tiene que dar, ¿no? Pero hay que valorar que ese porcentaje es asumiendo que todas las partidas se ganan o se pierden con un 50% de posibilidades. Es decir, ese cálculo se basa en hacer un cara cruz. No tienen en cuenta la dificultad, digamos, del calendario que te queda. Recordemos, hemos dicho que G2 y Fnatic son los próximos partidos contra Misfits, pero los otros dos son contra el conjunto de Vitality, que dices, vale, ganable, pero cierras la Super Week contra Mad Lions. Sí, le queda un calendario complicado. Podemos hablar de que el Yoya deje sin play-offs a Razor. Es verdad, es verdad. Puede llegar a pasar. Bueno, sí que es cierto que también hay equipos, Terrac, que cuando ya están clasificados matemáticamente, como puede ser Mad Lions precisamente, se relajan. Lo hemos visto a veces, de hecho les pasó el año pasado mismamente, ¿no? Donde se disfrutaban esa primera plaza con Robo y al final pues Mad Lions bajó un poquito el nivel en los últimos partidos. Vamos a entrar ya en el partido que nos incumbe ahora Terrac este G2 contra Misfits G2, que va a estar en el lado azul. Misfits, que va a estar en el lado rojo. Efectivamente, una de las partidas o de los enfrentamientos que más asesinatos nos suelen dejar en la LEC porque ya sabemos que, bueno, G2, si le invitas a una fiesta se puede apuntar bastante fácil. Y a Misfits sabemos también que le encantan guerrear todo el rato si es posible, así que ya estamos directamente en los Pixivans de esta cuarta partida del día. Por supuesto que G2 busca aumentar la diferencia respecto al resto de la clasificación con una victoria. Yo creo que tanto Fnatic como Misfits son los equipos que montan la fiesta. Y G2 es el que siempre va, no falla ninguna. Lo que pasa es que muchas veces acaba dominando. Es el chaval que invitas pero te quita el show. Te quita las llaves de la casa y se las queda él, sí, la verdad que sí. Podríamos decir, bueno, igual no es buena temporada, pero suelen ser los que cierran el garito al final del día. Les dan las llaves y ya que cierren ellos, bueno, si os gustan las partidas lentas, las partidas aburridas. Lo siento mucho, pero Senna va a estar baneada por parte de Misfits. Como siempre, cada vez que se enfrentan al equipo de G2, Reckles no le puedes dejar este personaje. Pero de momento, bueno, hay cosas que nunca cambian. Puede aparecer Kai'Sa, de hecho va a ser el first pick para Wunder. Está Serafina abierta, está también la Zoe de Bceo, veremos si la quieren escoger. Hay cositas interesantes, ¿eh? Disponible todavía en este draft. También está disponible Saya, que sí que es cierto que está desapareciendo un poquito en el metajuego. Le gustaba a Misfits responder a esta Kai'Sa con Saya. Ya se ha vuelto una respuesta muy habitual, pero fueron de los primeros en coger esta opción. De momento no nos la enseñan, pero sí que aparece Lucian, que en principio debería ser a sumo para Bceo. Algunos valientes lo juegan en la línea inferior, pero no es lo más normal ni tampoco lo que más éxito ha tenido. Vamos a ver, ¿eh? Que escoge aquí Razor. Lilia, me gusta más. Mundo a ciegas, era un poquito tirarte la piscina sin agua adentro, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que Lilia está bien, es el Lucian, veremos dónde acaba, ¿no? Sabemos que a Kobe históricamente es un cambio que le gusta mucho, pero últimamente lo estamos viendo más en la calle central y además sería AD en medio y AP en la jungla, que sabemos que combina muy bien. También es cierto que es posible que esa prioridad de Misfits por Lucian venga porque Caps es de los midlaners que más lo están utilizando en esta leg. De todas maneras, ¿cuál es el precio a pagar? Pues has dejado el Twisted Fate abierto. Sí que es cierto que a nivel 1 y a nivel 2 Lucian debería poder dominar y conseguir buenos intercambios, pero es el Twisted Fate de Caps. Lo conocemos de sobra y normalmente está baneado por algo. Sí, bueno, hace tiempo, ¿no? Que conocemos a este auténtico loco, Caps con Twisted Fate, que es una maravilla. Aparece Killing, así que ya sabemos que ese Lucian debería ir a la calle central, aunque es otro campeón que se puede jugar incluso en la posición de la top lane. Me sorprendería un poco más porque normalmente sale como respuesta a Gunplan, cosas así. Sí, efectivamente. Puede acosarte muchísimo en la fase de líneas, pero voy a asumir que va hacia el carril central porque también es la respuesta o la opción más habitual que estamos viendo últimamente. Killing de nuevo, que sigue como apareciendo poco a poco en el metajuego, en equipos como el de Rogue, aparece muy pronto, incluso baneada, pero parece que el resto están probando un poquito a ver qué tal funciona el personaje. Desde luego que la fase de líneas debería ser muy favorable para la save de Piltover, especialmente gracias a los 125 de rango que le saca a Kaisa en cuanto a otro ataque, el counterpick de support, que va a ser muy importante. Y aquí la duda es, ¿hacia qué línea vas a querer reservar la última selección del draft si eres Misfits? Si vemos Bans a la posición de top lane, podríamos plantear un blind pick para Girid. Como podría ser el caso de un Renekton o un Aatrox, picks muy habituales a ciegas o incluso un Gragas, y dejas el counterpick para la posición de support. NAR es otro campeón que le suele gustar bastante, alto blinder de Misfits. De momento, se acaba el tiempo, y va a ser Aatrox. La elección por parte del conjunto de los conejos, Wunder que no va a disponer de ese campeón, G2 que se ha quitado a Morgana, sabemos que no aparece demasiado en el metagame actual, pero con Kaelin a tener una bolita tremendamente fuerte, te cae la cárcel de Morgana, te pone Kaelin la trampa en los pies, te mueres. Y bueno, esta explicación te vale más o menos también para el otro band de G2, que ha sido Lux, y no solamente la fase de línea es tediosa, sino a lo largo de toda la partida, el zoneo a tus torres en un asedio es criminal, lo que te pueden llegar a hacer estos personajes juntos. De todas maneras, es el momento de que Kobe nos revele que quiera hacer Misfits jugar para coger el top o para la posición de support. Pues va a ser el top, va a ser el top, aquí lo que van a escoger va a ser Sion, un campeón que cada vez aparece más, yo creo que ya lo tenemos entre los top liners más jugados en las últimas semanas. Me pregunto si ahora mismo G2 va a querer seleccionar aquí Camille o otro split pusher, o ya apareció la Fiora, no creo que vaya a ser el caso, pero podría funcionarte muy bien para plantear un 1-3-1, teniendo en cuenta que Karim puede rotar muy rápido, apoyar al que está spliteando, y luego además tienes la definitiva global de Twisted Fate para forzar un 2-1 o un 3-1 a tu favor. Bueno, de momento aparece Nautilus, un compañero bastante fiel en la botlane para Kai'Sa, sobre todo en temporadas atrás, donde esta combinación era el ABC de todas las partidas. Turno, seleccionar ahora la top lane y saldremos de dudas. Aparecerá Camille, me encantaría. La verdad es que ilusiona, ¿no? Miquis en general, bueno, aquí puedes seleccionar cualquier cosa, desde un tanque como un split pusher para su compañero Wunder, pero bueno, parece que alguien no quiere divertirse mucho jugando al League of Legends hoy, y se lo va a tomar con calma. Tenemos karma en la top lane que, pues si alguien se lo pregunta, seguramente sea la típica karma de Full Support. Me hago mi renovación de Piedra Lunar, bastante aguas fluidas. Va a encajar muy bien con el Karim, de hecho, en la composición, con sinergia funciona, pero desde luego no va a ser el rol más intenso en mecánicas de Wunder. Bueno, y aparece Brauma para cerrar la composición en el equipo de Misfits, un campeón que a Wunder sabemos que, bueno, pues le encantas, completamente de confort para él. Sí, es un personaje que, bueno, siempre es más efectivo de lo que es en espectacularidad. Es un personaje que, bueno, no tienes que complicarte la cabeza para hacerlo bien, y en este caso, pues que tiene todo el sentido del mundo contra la composición de G2S, por especialmente si valoras lo que va a hacer Nautilus y Ekarin, que es abalanzarse sobre tu backline. Ahí funciona Brauma muy bien, porque activas la E, activas la R y reinicias la pelea, dándole espacio a tus carries para poder pegar. Especialmente funciona guay cuando tienes dos personajes de ataques, como es Lucian y Kailin, así que esa pasiva puede sacarle muchísima rentabilidad. Ahora la pregunta es, si tú este fey acaba fideado y quieres splitpusear, tú no tienes muchas herramientas para forzar. Sí, está la definitiva lesión, pero muchas veces es fácil de esquivar si vienes sola. Sí, puede ser bastante sencillo, pero bueno, veremos cómo va la partida. Yo creo que Razor tiene que ser absolutamente clave. El único daño a P de su equipo, eso Terrak te obliga siempre a ponerte por delante. Sí, y además también te limita un poco las opciones en cuanto a itemización, así que seguramente veamos un liandre. Y no hemos ni siquiera empezado la partida, pero ya decíamos, partida clave para Misfits. Si pierden hoy, no está todo perdido. Todavía puedes meterte en los play-offs, pero claro, cada partida cuenta y Schalke tiene un calendario un poquito más asequible que el tuyo. De momento buscando la jugada a nivel 1, pero no parece que vayan a encontrar a nadie de G2. Bueno, está Miki en la zona, cuidado con esto, cuidado con esto, que Braum es un campeón perfecto para invadir. La Q que es buena, el anclazo coge distancia, el stun justo flasheó a Miki en el último momento. Y menos mal, porque si no, podrías tener problemas. Qué bonito el hecho de que puedas tirar la Q de Nautilus y aunque te comas el TC te mueves igual, le daba tiempo a el support de G2 para salvarse, eso sí, a costa del destello. A ver qué es lo que pasa y de momento intercambiando información. Bueno, se ha quedado ya por el War para saber que Misfits sigue en la zona y quiere quedarse este UFO rojo. Veremos qué hacen ahora, porque fíjate la contestación de Janko rápidamente invadiendo los picuchillos rivales. No tiene información de esto el conjunto de Misfits. Vamos a fijarnos en Girid en el minimapa, a ver si quiere asomar, pero de momento Misfits que no ha abandonado la zona del rojo, Kahn va a comprobarlo y esto puede ser... No, no es liada, ha colocado la visión, tiene la información de que Misfits sigue aquí abajo, Janko va a empezar en los picuchillos y Karim es uno de sus personajes que no tiene ningún problema empezando en ese campamento y lo más seguro, si todo va bien, es que veamos un caso de jungla vertical. En este caso Karim se va a farmear la parte superior del mapa, independientemente de si es la de G2 o la de Misfits y Janko debería hacer lo mismo por la parte de abajo. Cuidado, porque Reckles aquí sufría el castigo de Braum y de Kobi también, que les empezaba a castigar la mitad de la vida que le han sacado. Ahora es Miki el que está siendo castigado por parte de Kaelin con todo el rango, ¿no? Que tiene la campeona, salen bastante bien parados los chicos de Misfits. Claro, pero es que saben que pueden hacer esto porque tú sabes dónde está el jungla del equipo rival. En la parte de arriba, fíjate también en Lucian en el carril central, tiene a Kavs metido bajo torre, obviamente es muy pronto, no va a haber ningún colapso. Tú sabes que, bueno, Braum en el momento en que pega la pasiva vas a ganar el intercambio, puedes forzar sabiendo que tienes la ventaja numérica en la parte de abajo. Y ojo con Razor, que está robando el campamento de los golems a la espalda completamente de la Bolin de G2. Podría intentar buscar aquí acción, aunque sería muy muy temprano. Ha subido antes a nivel 2 Bander, Kobi, que le queda nada, un minion diría, para subir también a ese nivel 2 de Rack. La Bolin de G2 aquí, que se tiene que limitar a farmear bajo la torreta. Sí, tienes que esperar, tienes la desventaja de nivel. Cero minions, ojo, cuidado, lo que lleva Reckles de momento, obviamente va a poder recuperarse un poquito en cuanto llegue a esa oleada, pero ya decíamos que la ventaja de rango a favor de Kailin puede hacerse denotar, y en este caso, tal y como ha descuido la jungla, es muy importante. Cuidado, anclazo ahí que le metía a Bander bajo la torreta, tanqueaba un golpe, Mikis se va a quedar muy tocado. ¿Cómo ha salido Misfits en la Bolin? Cuidado con esto, Terra, ¿qué? A morder, decíamos que era un partido a vida o muerte prácticamente para ellos, cada mapa cuenta y de momento el early game con muchísimo empaque, Mikis jugando con fuego todavía es nivel 1 a la Bolin de G2. Es justamente lo que quieres con Kailin, Terra, pusear, y esto, quedarte placas en el early game. Al minuto 3, ya Kobi ha sacado una, está en solo nivel 2, pero ya estamos viendo como Kailin está consiguiendo mucha ventaja. Sí, y a cambio lo que está haciendo es que Karim ha jugado en la parte de arriba en un matcha de karma contra Sion, que realmente los dos se pueden caer un poco por detrás, porque uno es un tanque y el otro tiene una vitaminización bastante barata. De hecho, Razor, que parece que no va a cambiar el lado de mapa en el que está jugando, se ha hecho todos los campamentos de la parte inferior de la galeta del invocador y se mete a hacer el cangrejo del río. Completo intercambio de campamentos entre ambos junglas, pero de nuevo está habilitando el hecho de que Misfits juegue literalmente bajo la torreta del equipo rival. Brutal, ¿eh? Como ha empezado Misfits en este partido, Razor, que va ahora hacia su jungla, por lo que parece, efectivamente, para ver a Karim, porque le han visto entrar con esos guard que tienen colocado en el río. Jankos aquí puede tener complicaciones, smite al campamento y va a salir sin problemas hacia arriba. Esto podría acabar beneficiando a Jankos porque ha podido hacerse los picuchillos de Misfits y el suyo está a punto de respawnear, pero ha rotado ya Bander, aprovechando la presión, y ha colocado visión para poder garantizar que Razor haga este invade en la zona inferior del mapa. También está rotando Mikex, cuidado con esto. Cuidado, aquí parecía que Bceo podría tener problemas, Miki que está al otro lado del muro, no tiene el destello, pero sí, el Hextello, y le sirve para saltar el muro igualmente. Jankos que amagaba, pero no lo ve claro el polaco. Miki coge distancia, se tira hacia atrás, Caps amagando también en cualquier momento para venir a la zona. Al final no queda en nada, Terrek. No, pero es importante porque al final va a ser un campamento de ventaja para Jankos en la jungla. No va a ser algo desastroso, ni mucho menos, pero un poquito de ventana de tiempo para que Jankos busque una jugada si sube antes del nivel 6 y dándole, pues, la ventaja. En el 1 contra 1 también esto va a servir para que por fin el jungla de G2 pise la zona inferior del mapa y esto va a permitir a que su bolding pueda acercarse un poquito a los minions y jugar un pelín más agresivo. De todas maneras, aunque veamos que la diferencia de minions ha desaparecido, esto es momentáneo. Ahí hay dos oleadas que se va a farmear Kobi. Si lo hace bien bajo torre, va a seguir siendo unos 10-12 minions de ventaja. Ahí está Kobi, que tiene mucha ventaja, ¿no? En estos primeros minutos con las oleadas, con la placa. Recordemos que se ha quedado al minuto 3 y es que Kailin, muy buena, ¿no? Haciendo esto, puseando y asediando la torreta para sacar placas lo antes posible y ponerse por delante. Es un campeón Terra que necesita oro, necesita objetos y que luego puede ser muy, muy buena. De hecho, no lo estamos viendo, pero me parece que ha podido congelar la oleada y Kailin con la oleada congelada ahí es bastante divertido porque significa que va a ser una pequeña sangría para regles que ha vuelto a baquear. Son dos espadas largas en dos backs, no es ni mucho menos una situación ideal y la diferencia de minions, que como no haga algo pronto el equipo de G2 para arreglar esa oleada, seguramente acabe siendo peor. Jankos está en la parte de arriba del mapa, con lo cual, si quieren hacer algo, va a tardar bastante. Va a tardar, va a tardar, Jankos, en poder ayudar a su botlane. Aquí Wunder también muy, muy cómodo. Hirit ya es nivel 6, pero Wunder, fíjate donde tiene la oleada, está muy, muy seguro en esta posición y va a recuperar, o va a conseguir, mejor dicho, el nivel 6 ya. Tiene ventaja de teleport también Wunder, que no Hirit porque hemos visto cómo acaba de tirar ese TP a la zona superior del mapa. Pero mira, dónde tiene que estar jugando Regles y MyGeek, sí que es cierto que se va a acercar a esta oleada, pero le van a contestar cada uno de los minions, cada autoataque de Regles para intentar las hitear o cada Q debería ser respondido con al menos la amenaza de una Q de Wunder. Ahí tenemos una, de hecho, o Misfits con el rango. Jankos ha venido hasta aquí abajo, tiene la definitiva disponible, pero ya no solamente es para buscar un ganqueo, sino para asegurarse de que, bueno, su botlane puede farmear algo. Le saca dos niveles, Kobe a Miki, eh. Cuidado con esto, Raza también está por la zona asegurando, intentando asegurar ese cangrejo. Cuidado porque el twist defeat incluso se está moviendo y ya tiene la definitiva disponible y es nivel 6 caps y sabemos lo que puede hacer con este campeón, aunque parece que se da la vuelta, vuelve hacia la calle central donde Bceo estaba puseando. Cuidado porque han visto a Razor, con lo cual G2 sabe que el jungla de Misfits está en la parte superior del mapa, de todas maneras, parece que toda la proactividad se ha detenido por un momento, ¿no? Sí. A ver, para entender que a lo mejor había una definitiva de twist defeat abajo, un colapso de Jankos, que cuando estás jugando todo el rato debajo de la torreta enemiga, pues tienes estos problemas exponiéndote. Al final supone 15 minions de ventaja a Kobe, más, por supuesto, a la placa de antes. Obviamente no es suficiente para desnobolear la partida, pero son buenas señales en el game para el equipo de los conejos. Ahí veíamos como Miki fallaba ese anclazo, se iba con él hacia la pared y le castigaba. Kobe sin demasiada complicación. Fiority Wunder, mira, que no me los enfoque, porque es absolutamente imposible que pase nada aquí. Pero están como mucho tiempo enfocando la top lane, ¿no me da esa sensación? Igual es que pasa algo, ¿eh? No lo sabemos, C-Rex. La mantra Q de karma, Dios, increíble, tradeo que ha habido la top lane. Me parecería muy raro que se matasen el uno al otro, la verdad. Sería muy, muy extraño. Los junglas, me parecería raro que se pasasen por esa calle también. Tal y como está la partida, sobre todo, donde en Boldin estamos viendo que hay complicaciones para el equipo de G2. Precisamente Jankos les está apoyando, como ves, cuando todo lo cerca que puede. La anclaza que ahora es bueno, pero el castigado que va a ser una vez más el equipo de G2. Es que es lo que tiene Braum. No será el personaje más vistoso, pero bueno, te mete un gancho. Cuidado, cuidado, te le ponen a la espalda. Está Jankos también preparado. Kobe que tiene que flashear aún así el caballo, que parece que le puede cazar. Le saca de la torreta. Kobe que se queda un golpe, Cody que sobrevive y esto es terrible para el equipo de G2. A pesar de ello, Bceo saca la primera sangre. Ahí está Misfits, que bueno. Tiraba un teleport que no tenía apoyo, no le podían ayudar sus compañeros a Bceo y se quedaba en el uno contra tres el solo. Importante también que Vander no tenía la E en ese intercambio. Vamos a ver si nos ofrece Riot Games una repetición, pero al final es uno por uno. Kill en Lucian a cambio de una kill en Kai'Sa. Le va a venir muy bien a Reckles para intentar recuperarse, aunque la diferencia de Minions no debería de poder cerrarse con cómo se ha quedado la oleada. Pero aún así son cosas que yo no sé si acabas de estar contento con ella. Acabas de perder un teleportar. Tu millenar ha gastado eso y se ha llevado una kill, pero luego se ha muerto. Le va a estar ayudando a Reckles a escalar un poquito. Ya sabemos que el power spike de Kai'Sa le permite jugar como si fuera un asesino. Aquí tenemos el intento de engage encima de Kobe. Va a salvarse por la mínima, gracias a la distancia con el curar y el destello, pero una pena, ya no puede descansar al teleportar y Bceo se quedaba completamente vendido contra tres personas. Uff, me parece loquísimo que haya sacado Bceo una kill en esa situación, el uno para tres. Eso sí, ha acabado con la vida de Miki, que quizá era la que menos valor tenía en esa situación. Minuto nueve de la partida. Vemos como el heraldo ya está vivo desde hace un minuto exactamente y los equipos empiezan a jugar por esa zona del mapa. Importante el hecho de que G2 sí que parece que está llamando a Reckles a escena a este heraldo, mientras que Misfits está optando por la jugada que solemos ver muchas veces en el metajuego actual, que es que la de carry se queda en la parte inferior parmeando la oleada, pero es el resto del equipo el que plantea el heraldo. Esto le da una ventaja numérica a G2 si la quiere aprovechar, porque recordemos que Bunder tiene teleportar. El heraldo que solo ha quedado a Razor. Vamos a ver si lo puede recoger. Efectivamente sí lo recoge el español. La carta amarilla también la recoge con el pecho. Y eso son muy malas noticias, pero es kill, perdón, para Razor, la primera en su casillero. Ahí está. Y el heraldo que también se lo ha quedado a Misfits. Así que la jugada ni tan mal para ellos. Efectivamente, cuidado con Kobi abajo, pero es Karma. Le va a perseguir hasta la muerte. Sí, sí, le va a perseguir. Karma tiene mucho daño en estos minutos de la partida. Vemos ahí Kobi sufrido, pero también le contesta. La Q que pica mucho. Última de Kobi aquí, que el daño que no va a ser suficiente. El escudo de Karma que también le ayuda a sobrevivir. Y Bunder que, bueno, ha venido a evitar que Kobi se quede más placas. Efectivamente, eso es lo importante, pero esa torreta de bota a la misma Wall, que es un caramelito para Misfits. Solamente le quedan tres placas. Tienes una Kailin. Derriba las torres muy, muy fácil. Una oleada, dos con las que trabajar. Activa ese heraldo y es primera torre para tu equipo. Eso es muy importante. Ajá, vamos a ver si le pueden dar ese oro, ¿no? Extra a Kailin. Cuidado aquí, cazado Bunder. El anclazo ha sido muy bueno por parte de Miki. Esto que debería ser kill. Ahí está, se la va a quedar Jankos. Tocado Bceo también en la calle central. El Razor que se deja caer por aquí, por si acaso le necesita a su equipo. El dragón que todavía no lo han hecho, Terrak. Ya, pero es un error extraño lo que acaba de suceder en medio. No deberían de cazarte de esa manera. Vale que eres braón, que tienes cierto margen, pero también estás obligando a que Razor se muestre en medio para ayudar a defender, al menos lo que sea posible. No hay nana rítmica o al menos no la quiere activar. Uy, 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 uy. Cuidado, eh, Miki. Le estoy viendo muy acelerado, eh. Cada vez que puede lanzar el ancla hacia adelante, lo hace. Uy, se ve que viene con la muñeca todavía aquí por afinar un poquito, pero nunca hay una partida de G2 sin unos cuantos memes por el camino. Ya lo sabes, aquí es en redes sociales. Bueno, eh... Ay, Dios mío. Cómo me gusta, Miki, eh. Me cae bien. Simpático, eh. Sí, sí, la verdad que sí. Oye, Heraldo, que ha plantado Razor en la calle inferior para que precisamente la torreta caiga. Como hablábamos hace apenas un minuto y Kobe reciba todo este oro extra que el link se va a poner muy, muy por delante. Y eso es que ha sacado una Kill Reckless, se quedaba una placa en la calle superior también, lo veíamos hace apenas unos segundos. Eso sí, esta torreta... Bueno, le va a costar la vida probablemente, pero se le acaba quedando el equipo de Misfits. No, va a salir finalmente hacia atrás, esto no lo entiendo. Ha venido Hirit, completamente loco, se ha metido entre cinco personas a ver qué puede pasar aquí porque no establece la ocasión. Hirit, yo creo que no se ha entendido con sus compañeros. Quiero ver la repetición por asegurarme del momento en el cual ha activado el teleportar porque en ningún momento la call de Misfits ha sido pelear. No, 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 muy tarde. Yo creo que sus compañeros ya sé que se echaban hacia atrás, se salvaban sin mucho problema. Tampoco estamos valorando que... Cuidado, cuidado, cuidado. Hay sorpresa en el arbusto. Reckles que va a recibir aquí un susto. No va a acabar muriendo por la mínima. G2 está en el dragón. De todas maneras, Misfits podría plantearse pelear esto con un colapso pese a que el objetivo lo van a perder. Está difícil, está difícil. El dragón que está a punto de caer ya. Raza también tiene problemas. Viene el teleportar por parte del equipo de G2. Esto que puede ser muy bueno para ellos. Bunder que asegura una kill más. La trampa de Kobi absolutamente clave para fijar en el suelo a Cap según aparece con el TP. Al final ni siquiera ha podido participar en la jugada. Pero al final son dos kills más el dragón a cambio de la primera torre. No creo que seas feliz si eres parte de Misfits con este intercambio. Y la diferencia de oro que hablábamos de Carris al final pues entre la kill la asistencia y todo lo demás son solamente de 300. No es para tanto. De hecho, la gran diferencia ahora mismo es en la top lane. Son 400 de ventaja a favor de Karma. Los equipos que ya veis que en la parte de arriba van más o menos igualados en oro así que la cosa es que está muy tensa. Pero claro, si tu principal potencia en el early game es lo mal que iba a sufrir que iba a ir Reckles pues no acabas de haber conseguido el objetivo y el mid game vas a tener que jugarlo con mucho cuidado porque ya sabemos que es el momento donde Kaelin sufre más para ser un personaje potente. Ha salido Reckles muy vivo de Sterling Game que le pintaba realmente mal. Fíjate que con esa kill con la placa que se ha quedado arriba el farmeo de hecho lo ha igualado con respecto a Kobi que lógicamente va a tener más solo porque se ha quedado cinco placas en bot y la primera torreta. Pero bueno, yo creo que es algo normal entre comillas en una Kaelin. Ahora mismo yo creo que lo más triste para G2 es el tema de que las kills se las ha terminado quedando yankos que teniendo en cuenta que tienes una Kaisa que tienes un Twisted Fate ha optado por esta invitación que está poniéndose de moda con el Karim un poquito más tanque con ese quimio tanque turbo de todas maneras aprovechas de la velocidad de movimiento para iniciar. Obviamente me refiero a que si las pilla Reckles y las pilla Caps pues estás bastante más feliz en la partida pero de todas maneras el Karim es un personaje que si se pone por delante Wall ya lo sabemos acaba siendo prácticamente inmortal. Veseo aquí que se defiende con el mejor ataque que puedes hacer lanzando la definitiva está llegando Bander también raza a la zona Miki que puede tener problemas recordemos que no hay torreta en el equipo de G2 la semilla redanta que no impacta de milagro Bander que saltaba hacia delante intentando aplicar esa Q pero Miki consigue salvarse consigue coger distancia Caps estaba rotado también incluso Jankos está por la zona y se van a encontrar aquí los chicos de Milfits con ellos la carta amarilla cuidado que puede llegar en cualquier momento tiene el destello Caps en la claza máximo rango es una maravilla por parte de Miki se defiende Bander como puede con su ultimate y la acción que no llega a Master Rack me da la sensación de que Miki se está librando hoy de la muerte varias veces por un pelo está teniendo presagios de cosas terribles pero se está esquivando también te digo si metes ese anclazo probablemente te acabes muriendo pero probablemente tu equipo saque alguna kill yo creo que es un poco la vida de Nautilus por cierto me he equivocado no va a ser Piedra de Renovación Lunar para Bander va a ser el Scarcha Eterna el ítem de moda el ítem que tiene enamorado a Champi XIV desde que lo buffaron y es que claro la activa ahora ya es bastante fácil acertarla y provocas cierta utilidad de cara a tu equipo por supuesto luego por si alguien no lo sabe la pasiva es que cuando completas objetos te da todavía más poder de habilidad vamos a ver que aporta la karma porque de normal estamos acostumbrados a verla más en la versión de maximizar lo que pueden dar tus escudos eso es para apoyar a Jankos dar algo de velocidad por supuesto también a Reckles para después que sea más complicado acabar con él un campeón orientado al apoyo completamente cuidado aquí con Jankos se me ceo que comete un error tremendo y es que Caps viene con la definitiva también van a cazar perfectamente al milaner francés error aquí tremendo bueno si no me voy a llamar ni siquiera face check del todo porque no ha llegado a meter el morro en el arbusto pero aquí tenemos una de las cosas que puede hacer la composición del equipo de G2 cooldown de la definitiva de Twisted Fate te clavan en el suelo veíamos también doble escarcha eterna que asco me está dando claro es que acabo de caer que es como claro carta de Twisted Fate escarcha eterna no te puedes mover es imposible fallarlo y te puede llegar una segunda entonces ahora mismo la línea lateral para Misfits que es un poquito peligrosa mientras están a punto de perder la primera torre en esta partida en la parte superior del mapa bueno veremos que pasa aquí con este heraldo que parece que Razor va a empezar rápidamente la torreta como veíamos que acaba cayendo a manos de Bunder y Misfits que ha pusheado la calle central Mickey una vez más intentando otro anclazo sin éxito en este caso y el heraldo que lo está intentando asegurar el equipo de Misfits pero es que G2 parece que va a querer venir a la zona está Killing poniendo las trampas pero no ha llegado a tiempo se le cuelan por un huequecito los chicos de G2 y parece que ahora va a tirar hacia adelante el equipo de Misfits incorpora a Bceo con el resto de sus compañeros Kirit perdiendo vida se va a quedar dormido Capsi tiene que flexar al otro lado del muro para ponerse a salvo mientras tanto el anclazo ha sido una maravilla y ha sido sin querer cazado Bceo Razor se muere también Kirit que no va a poder hacer absolutamente nada ese anclazo Terrac iba para Jirit lo ha esquivado y ha pillado a Bceo que estaba justamente detrás bueno pero esos también cuentan y de hecho incluso a veces saben un poquito mejor G2 se va a quedar el hilo G2 está rotando a medio y fíjate también que en 20 segundos sale el siguiente dragón de la partida así que pueden reclamar prácticamente todos los objetivos mandando a Misfits a la torreta de tier 2 cuidado cuidado Capsi quiere aquí buscar algo bajo la torreta estaba llegando Jankos también la unidad que llega justamente invoca Jankos ese heraldo de la grieta y esto que podría ser incluso la segunda torre no lo van a dejar simplemente que golpe el cabezazo eso sí va a ser bastante bueno Misfits que va a tener que llegar a la cita del dragón con un par de problemas principalmente todo el oro que puede gastar ahora mismo G2 que ha recoleado y estaban tepeando mientras estamos en la repetición a la bowling para acudir a la cita aquí tenemos la repetición donde Misfits pensaba que podía coger esta pelea porque Capsi estaba separado del equipo junto a Reckles incluso gastando el destello para evitar dormirse en una mala posición y aquí vamos a ver el fatídico momento del gancho que va directo a Bceo y el colapso es sencillo para el equipo de G2 Ultimate y Karim a múltiples personas Reckles que tampoco dudan en usar el instinto asesino para reclamar la vida del midlaner de Misfits y a partir de ahí la pelea es tremendamente sencilla pues ahí está cada vez más ventaja en el marcador para G2 poco a poco con el paso de los minutos que se están viniendo arriba los chicos de Ocelote la verdad que las teamfiles están saliendo muy bien y cuidado con Reckles Terra que bueno ya nos podemos olvidar de ese regain tan complicado que ha tenido el tirador porque la verdad que ahora mismo está muy bien en la partida un veterano donde los haya y bueno voy a decir candidato por no decir seguramente en la de carry de este split pero Misfits sigue buscando pelea yo creo que es una posición donde hay menos dudas para mí al menos ¿sabes lo que pasa? ¿cuál es donde tienes dudas ahora mismo? en las junglas y eso porque medio va a ser caps 100% y a de carry va a ser Reckles 100% y su port seguramente se maikis podría ser sí la verdad que falta ver que pasa en la super wiki y tal pero como tú dices parece bastante decantado luego ya sabes que las votaciones a veces nos sorprenden aún tengo pesadillas con Patrick siendo el AD carry del split año pasado es verdad bueno y al Fari también que quedó último en la clasificación al Fari al menos tenías la narrativa de que la gente de verdad lo hypeaba ¿quién habla de Excel? lo siento siempre acabamos hablando de Excel mejor no comentemos nada hablemos del dragón cuidado con esto aquí al dragón que parece que quiere venir Rafa también va a andar el resto del equipo de Misfits pero van a llegar tarde porque el dragón ya ha caído y ha sido para el equipo de G2 Miki aquí con el alcanzo que se equivocaba Lovan acaba rematando la kill para Hirit que no le sirve para nada no pero de momento G2 es el que sale de nuevo beneficiado de todo esto la grieta va a ser de océano que maravilla cuando tienes una karma en tu equipo dándote escudos que maravilla cuando tienes un Ekarim que su gameplay consiste en entrar como un animal y aguantar el mayor tiempo posible vivo con esa W y esas Q sí moría Miki da un poquito igual Rekles tiene dos objetos ahora mismo la situación pinta muy bien para las escaramuzas y ya Misfits tiene que remar una diferencia de 3.000 de oro no es una diferencia fatídica pero claro ahora mismo Kaisa está en un momento muy muy dulce ya tiene la Q mejorada la recaudadora ha aparecido en el inventario y puede explotar a cualquier persona menos a Sion de la composición rival bueno de hecho aquí Kobe que lo reconoce se tira para atrás cuidado que no te salte esa Kaisa y que te busque el uno para uno cuántas veces lo hemos visto es capaz de burroquear perfectamente a Kobe ahora mismo obviamente esto en Proplay no pasa tanto pero está en un punto de la Kaisa y sobre todo cuando van llegando terceros, cuartos objetos en el que tú estás jugando un arame en medio te acierta la W y como te veas solo es RQ, auto-attack y te ha matado bueno todavía no ha pasado en esta partida en competitivo es más complicado que se lleguen a dar esas situaciones es raro que por ejemplo Kobe esté solo en el mapa ahí le vemos cerquita de Vander siempre era Razor el que está pasando por la zona también lo tiene complicado Misfits para dar la vuelta a esto vamos a ver que se inventan porque la verdad que lo veo muy difícil Terrac a ver el combo puede llegar a estar ahí si la definitiva de Razor que afecta a múltiples personas si la Kainlin llega a tener tres objetos entonces podemos estar hablando de que pueden plantear una buena pelea tienes una composición 5 contra 5 que si encuentras un engage contundente con el caso de Sion puedes llegar a plantear a hacer cositas sobre todo si te separas bien y la ulti de Jankos no te mete un Fier a tres o cuatro personas que es lo que ha sucedido en el Aldo que hemos visto hace un par de minutos son muchos condicionales es cierto pero las condiciones de victoria siguen estando ahí el problema está en que para cuando llegue el punto que quieras pelear esa diferencia que vemos de 3.500 no sea 6.000 o 7.000 o más todavía llega el segundo objeto también en Kobe veremos si puede llegar el tercero cuanto antes para esa Kainlin que es donde yo creo Terrak que pega un salto de calidad el campeón y que ya cada vez empieza a ser más preocupante para el equipo rival aquí Hirit que ve como le estampan la oleada bajo la torreta acierta la W Rekles y no duda en lanzarse y es que está llegando también Miki Hirit cazado pero aguanta aquí hace tiempo para que vengan sus compañeros con el teleport rotando eso sí el que no va a rotar es Raptor le cazaban precisamente en esa rotación y lo acaban matando se da la vuelta Hirit con la definitiva no ha sido la mejor del mundo Miki completamente aislado del resto de sus compañeros debería caer aquí tiene el destello aparece Jankos también por la espalda intentando salvar aquí a su compañero Jankos muy muy tocado Jankos que no tiene destello este va con fantasmal se acaba muriendo Jankos ahí está el shot aún se lo queda Bander una pena al final uno por uno entramos en equipos Raptor que va con los componentes del Zonia pero no ha podido activar ese cronómetro el colapso ha sido muy muy rápido pero la pelea no ha terminado cuidado eh porque Miki aquí da otro anclazo más Bander que se va a quedar muy muy tocado aquí yo creo que pueden perseguir los chicos de G2 y está también Kobe llegando por la zona la Q que ya estamos yendo tampoco el daño de Karma cada vez va a ir a menos sí el ratio está muy bien pero tienes que comerte las dos partes de la Q la activación y luego la zona que explota en el suelo pero lo importante es el tema de que G2 siga abriendo poco a poco el mapa torreta de tier 1 que ya ha caído tres para G2 una solamente para Misfits que también es la del carril inferior pero claro todo esto son cotos de caza por así decirlo para el equipo de G2 donde si cualquier conejo está un poquito fuera de la madriguera pues le puedes colapsar muy fácil con la ultimate de Twisted Fate o con la velocidad de Karim lo hemos visto esos escarchas eternas son letales para garantizar que en el momento que te cae un CC no sales vivo es verdad va a ser muy complicado tirar hacia atrás si eres el equipo de Misfits porque entre los stuns los slows y demás no vas a poder prácticamente moverte vemos aquí la diferencia en cuanto a oro 1000 en la top lane 1500 en la calle central Lucian destacando poco en el partido de hoy sí la verdad es que sí desafortunado un par de team y aquí tenemos la situación bueno pues hablábamos de Lucian precisamente y se va a morir a manos de Caps lo hacía muy sencillo te ves solo y con la ultimate te cazan venía Giri de aquí a intentar vengar a ese compañero pero se ha metido una aliada tremenda aguanta lo que puede que es bastante por cierto se mete bajo la torreta pero acaba muriendo y es otra kill más por la Reckles pero hablábamos también ¿no? la side lane es peligro si eres Misfits porque ha caído tu anillo exterior de torre es relativamente fácil para G2 así que veían desposicionado a Bceo bueno pues lo han matado muy fácil los chicos de G2 semilla rodante de Razor que no va a valer para demasiado la partida que ahora sí que da la sensación de que se está rompiendo bastante rápido cuando vamos a reclamar una tier 2 para G2 al minuto 24 bueno la de la Boden está muy muy tocada tienen que esperar eso sí la siguiente olidad mientras vemos ahí los niveles ¿no? de los campeones el top 3 que es para G2 y es que tienen ventaja en experiencia no solo en el oro como ya estamos viendo de hecho saca un nivel entero perdón Caps a Bceo sí que es cierto que son 14 y 12 pero Bceo está puntito del 13 y Caps acaba de subir pero aún así un nivel entero es mucha diferencia teniendo en cuenta además que Twisted Fate depende de causar impacto en sus rotaciones que se ve casi un poquito por detrás en esta ocasión desde luego que no es el caso porque va a 3-0-6 Caps estoy esperando a ver si se mejora ese sello oscuro al típico Mejai ya sabes que le encanta el milaner de G2 es verdad podría hacerlo en cualquier momento lo que acaba de comprar es el cañón de fuego rápido la carta amarilla que va a llegar desde su casa Terrac con muchísimo rango Dragón de Oceano es el tercero ya para el equipo de G2 uno más y sacará en el alma algo que hace hola Bceo Bceo está dormido hoy Bceo está completamente fuera lo tiene muy complicado para salir de aquí es completamente imposible Jankos que lo va a poder rematar con una facilidad tremenda y ojo porque medio se está liando Bunder que va a acabar muriendo kill para Raptor venía Caps también con la definitiva Bunder que está muy muy tocado a ver que puede inventar aquí Caps mientras tanto Giri perdiendo mucha vida también Raptor que parece que tiene complicaciones frente a Caps que está en el 1 para 3 se va a quedar dormido Caps lo activa el story perfectamente y aparece el resto del equipo de G2 para pasar la scoba kill para Reckles el shutdown que se le va a quedar Kobe antes de morir eso sí ha sido una doble para Caps increíble el hecho de que G2 estaba haciendo una cazada arriba les han iniciado a ellos en medio y eso nos lo hemos perdido pero incluso con Bunder boosteado han podido colapsar gracias a las globales que tienen con esa definitiva de Twisted Fate Caps ha aguantado a 3 personas él solo y ha dejado a Razork sin poder hacer nada en la teamfight porque ha sido carta amarilla Scarcha Eterna la Lilia lo vamos a ver repetido no ha podido hacer prácticamente nada esta es la parte que no hemos visto la parte donde se ha empezado el colapso de Misfits saben que están yendo a por BC a la parte de arriba del mapa así que han dicho tenemos que borrar ulti de Girita Karma esta vez el engage es bueno Bunder que no puede salir y aquí importante fijaos en Caps como viene con la carta amarilla ya sabéis que esto significa que alguien no puede jugar en este caso Razork es tuneado Scarcha Eterna no se mueve Lilia hasta que tiene un 20% de vida y para entonces le ha vuelto el cooldown de la W era la carta azul y prácticamente la ha matado que asco me acaba de dar ese combo carta amarilla y la Scarcha Eterna que no te permite hacer nada y además es que te baja el 80% de la vida es bastante duro si no recuerdo mal estoy tirando mucho de matemáticas pero si no recuerdo mal antiguamente cuando tenías 40% de CDR en Twisted Fate el hueco entre tirar una carta amarilla y que te volviese a volver la W eran dos segundos entonces más o menos con el segundo segundo y medio que dura la Scarcha Eterna me cuadra más o menos por número que dé tantísimo asco ¿no le subieron en algún parche intermedio relativamente poco entre comillas el cooldown de la W? ¿y qué hemos hecho esta pretemporada con la reducción de enfriamiento? sí bueno claro en ese caso sí que se compensa un poco bueno está claro que funciona insisto alguien me dirá no lleva tanto bueno lleva esas botitas esas botitas no son legales las botas están muy muy rotas y por cierto ha comprado el Mejai que hablábamos antes de él ahí lo tiene en el inventario caps con 9 cargas ya le vemos en la calle lateral donde es el absoluto rey nadie le va a poder hacer frente de hecho una de las gracias que tiene la Scarcha Eterna ya fuera de la activa es el tema de que como hemos comentado antes la pasiva te da 15 de AP por cada item completado el Zonias normalmente es un objeto que vale tanto la activa que aunque sea relativamente barato las estadísticas no son tan buenas y el Rapid Fire Cannon obviamente siendo un objeto de carry no te da AP en este caso sí que vas a tener AP adicional si eres caps gracias al objeto de ese mítico haciendo que tenga un poquito incluso más de daño de lo que estamos acostumbrados obviamente en el caso del señor MVP de varios splits pues cuando tienes 9 cargas del Mejai AP tampoco es el último de tus problemas no la verdad es que ya hemos visto que de daño no va corto precisamente caps bunder aquí tirando la calle superior en solitario con la ayuda eso sí del Baron Nashor que hacían los chicos de G2 hace apenas un par de minutos la calle central que se va a caer también por supuesto Reckless se va a encargar de ello y abajo que está empujando caps que parece que se mueve un poco ligeramente hacia la zona central quizá para lanzar una definitiva apoyar a sus compañeros si fuese necesario o simplemente para juntarse con ellos como estamos viendo y meter más presión en la calle central también es verdad que luego el rayón de fuego rápido te puede servir para ir quitándole poco a poco la vida a la torreta aprovechando la pasiva de momento pues manteniendo la presión entre soleadas Jankos en bot caps siempre amenazando con que pueda derrotar rápido desde aquí debería poder incluso llegar a top prácticamente con la definitiva y bunder es el encargado de la top lane tienen visión de caps sí pero claro te están niveando arriba bueno pues nada caps dice me voy de aquí tira en la última y está hacia arriba la torreta que ha caído cuidado con esto la semilla de rodante que impacta sobre dos objetivos de hecho se van a quedar dormidos una rítmica le ha cortado la anclaza a Miki y esto le puede dejar muy mal posicionado entra Jankos con toda la back lane aún así no puede hacer absolutamente nada y puede que acabe muriendo el polaco de hecho es kill para Kobe se murió Jankos lo intentaba G2 y no le sale del todo bien kill importante para Misfits porque la recoge su AD Carry acababa de completar el filo infinito y sobre todo consigue salvar lo que quedaba del Nashor han caído un paz cuantas torretas de hecho una inhibidora pero al menos los inhibidores como tal los has protegido eso es clave si te quieres presentar la pelea del siguiente dragón de la partida es en 40 segundos recordamos y este daría el alma del dragón de Oceano al equipo de G2 esa misma pelea con Jankos regenerándose a lo mejor no es tan bonita si hubiese cambiado la pelea quizá te hubiese cerrado la partida si no se muere ahí el equipo de G2 de momento parece que van a venir a la zona del dragón lógicamente ya está Miki limpiando un poquito de visión controlando la zona y es lo que va a hacer Girit junto con Kobe precisamente ahora mismo es la última pelea para el conjunto de Misfits si pierden esto y va a ser difícil no engañamos a nadie hay 8000 de oro de diferencia entre ambos equipos y ahora mismo G2 va a llegar un poco más tarde definitiva de Caps y se viene la jugada cuidado con la ultimate de Caps va a tirar aquí el destino justo a la espalda ojo con Bezeo que lo tiene muy muy cerquito lo podría burstear finalmente la carta amarilla impacta sobre Bander el dragón que se lo ha quedado Rathor se lo queda Misfits y con ello evitan el alma de Oceano por G2 el anclazo ha sido bueno por parte de Miki cazaban a Bander y Hirit aquí recibiendo bastante castigo los timidos han sido muy pochas se van a quedar dormidos dos jugadores en G2 Caps es el importante Caps que tiene que morir pero finalmente con el Zonya sobrevive Hirit que acaba muriendo Caps a un golpe no le permite Miki acercarse a su compañero y Caps va a matar a Rathor eso sí Rathor también acababa con la vida del midlaner y se quedaba el shutdown sobreviven tres jugadores en el equipo de Misfits vamos a ver qué puede sacar G2 de esto me sorprende que no haya muerto mucho antes Caps sí, sí, sí le ha protegido Miki de locos me he quedado flipando pero aún así el dragón para Misfits pero has tenido dos bajas solamente una para el equipo de G2 Caps tiene teleportar pero aún así el equipo que quiere empujar este carril central el inhibidor de medio que es historia no sé si van a rotar arriba que es lo que yo optaría en todo caso juegas un poquito más conservador no puedes forzar terminar la partida así que aguanta el envite Misfits por los pelos pero situación es complicada bueno van a baquear los chicos de G2 mientras tanto vemos la repetición enterrada de lo que pasaba aquí bueno pues tenía que rusear Misfits el dragón y lo conseguía y ahora ya la misión intenta salvarse y aquí tenemos el asco que está la composición de G2 carta amarilla escacha eterna a Bander le cuesta salir y Girid prácticamente que se sacrifica para ganar tiempo para su equipo eso sí con el buen semilla rodante y nana rítmica que hace Razor creen que pueden boostear a Caps era importante para quitarle a P y lo van a acabar consiguiendo pero eso sí MyKix ganando muchísimo tiempo para que su milenar tenga una rotación más de habilidades clave para acabar con la vida de la Cervatilla al final es un 2x1 pero Misfits se puede dar por contento porque se han llevado el dragón evitando el alma 3 minutos más desde el directo pues ahí está no estamos viendo ninguna definitiva buena por parte de Girid bueno la que ha pillado a Bander en medio y la jugada aún así ha salido mal no sé no me está convencido demasiado salta 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 reclase menudo jugón con la definitiva acaba rematando a Kobe y esto son muy malas noticias por el equipo de Misfits la partida que se podría terminar aquí lo que acaba de hacer Reckles es de absoluto loco saca a la vejita feliz y es que está muy contento el tirador de G2 parece que van a sumar otra victoria más sería la número 13 esta temporada Terra que seguirían siendo líderes una jornada más efectivamente y bueno a falta de lo que haga Maldaios contra Rogue tú duermes bastante tranquilo porque no falles y recordemos que Rogue no le vale con empatar tienen enfrentamiento directo perdido tendrían que sacarles un mapa así que situación complicada pero bueno hemos visto lo que comentábamos antes que puede hacer Kaisa W completamente random te la has comido bueno chaval te vas al pozo a pensar 50 segundos todavía no ha salido Kobi le quedan 6 pero está el Nashor vivo está G2 ya y esto debería ser la última que necesite para cerrar esta partida G2 todavía no hemos visto a Bceo todavía no lo hemos visto con Lucian es un campeón que tiene que ser protagonista Terra que acaba de completar el tercer objeto y creo que lo va a usar durante muy poquito tiempo porque yo creo que aquí debería ser capaz G2 de cerrar el problema es que la línea la ha jugado más o menos bien porque me he estado mirando el minimapa y la presión la tenía pero en cuanto ha tenido que jugar la calle lateral se lo han comido con patatas y es que G2 este estilo se lo conoce vamos lo llevan jugando unos cuantos anillitos como anillo al dedo lo tienen porque recordemos que incluso en 2019 cuando ganaron el MSI ya jugaban de esta manera siempre han sido un equipo muy centrado alrededor del split push y de las sololíneas de ganarte a presión global y luego colapsamos desde los flanqueos en escaramuzas veremos aquí que busca el equipo de G2 al otro lado del muro tiene visión eso sí el equipo de Misfits reclespusionando la calle inferior para que venga la oleada y poder al menos derribar este inhibidor y luego ya pues ahogar al equipo de Misfits en su propia base es que ahora mismo no hay mucha vida que le quede a Misfits con la que jugar se está agotando ya las opciones son 10.000 de oro la diferencia y por si fuera poco pues G2 puede mantener aquí la presión te garantizas de que los guardianes van desapareciendo en la jungla y te vas a por el dragón que te daría el alma Misfits está otra vez en la misma situación que hace unos minutos tienes que aguantar y esperar y con suerte llevarte al dragón cuidado porque busca el inhibidor con la definitiva van a alcanzar aquí a Miki que está recibiendo muchísimo castigo tanto que acaba muriendo a manos de Kobe estaba por el flanco a hacer algo Caps finalmente no va a ser posible Beceo que recibe el castigo de Wunder la torreta de Nexo que tiene que ir a defender la Razor y es que los minions ya la estaban golpeando llegan también la oleada por la calle central donde tiene que rotar Beceo a defenderla Razor que activa aquí la nana Rémica va a quedarse dormido Jankos pero sale con la definitiva coge distancia y por lo tanto sobrevive Razor que activa el que Zonias porque le cazaban rápidamente podría acabar muriendo el español mientras tanto parece que aguanta se va a quedar un golpecito Razor que sobrevive Beceo con la ultimate también lanzaba Kobe la suya y ahora si el francés va a sacar una kill en este caso sobre Jankos aguanta Misfits defendiéndose como pueden pero recordemos que son dos ay 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 te dio te dio te dio salta el bicharraco Rek le saca otra kill más eso si cuidado porque lo podrían acabar matando se ha quedado una doble pero se te va a tirar todo el equipo encima y esto va a ser un shutdown jugoso y está recogiendo muchos asesinatos Kobe y cuidado porque también el dragón está a punto de aparecer ambos equipos cuentan con dos integrantes muertos pero Razor no ha caído si lo ha hecho Jankos hay smite para los conejos el dragón sale en un segundo G2 por la forma para defenderlo la base es una locura pero es que como pierdas esto ¡Tiene Capsulti! ¡Tiene Capsulti! ¡Tiene Capsulti! va para la base viene el teleport vamos a ver aquí que puede hacer Caps la primera torreta creer Jirit que no va a poder venir a defender y por lo tanto Caps va a cerrar el partido en solitario mira que imagen Terrak el main laner de G2 solo contra el mundo acabando la partida el solito va a ser la victoria número 13 esta temporada para los de Celote que siguen siendo líderes en solitario de Lecq dudo que haya sido la forma que planeaba G2 de terminar esta partida pero desde luego ha sido una muy entretenida y la victoria que suma igualmente al casillero de G2 ahí lo tenemos bonitas las fotos que tienen ahí de Perth a la izquierda de Bunder pero es una pena porque Misfits ha peleado bastante pero un par de movimientos muy fáciles castigados a sus escaramuzas de G2 las cazadas les han costado muchísimo en las sidelines y al final no ha valido para nada todo lo que has hecho en el early game buena pena escapa la partida a Misfits decíamos que G2 será claro favorito para el enfrentamiento tal y como venía la situación de los dos equipos y al final se han quedado la victoria con esto son más líderes aún más tranquilidad para ellos y Misfits que va a tener que seguir remando Terrac efectivamente le corta la racha de tres victorias que acumulaban los conejos pero nosotros amigos que nos vamos a una pequeña pausa y volvemos luego para hablar un poco más del postpartido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Nos sentimos que tomamos tiempo para aprender a jugar juntos. Por supuesto, fue más fácil para otros equipos porque solo hicimos un cambio, pero un cambio es un cambio después de todo. Me sentimos que necesitamos tiempo para aprender a jugar juntos, y ahora hemos estado clicando por las últimas semanas. Estamos en la misma página con todo lo que hacemos, para jugar juntos, así que las ganas vienen con eso. ¿Cuáles son momentos en el juego o en el juego que te sentiste? Para mí y Miki en particular, hemos estado confiando más, como por ejemplo, jugando Senna Lanes, o jugando para jugar Kai'Sa. No soy el mejor Kai'Sa y no tengo mucha confianza con ella, pero para mí y él en particular, hemos llegado a un punto en el que nos confiamos mucho, para jugar cosas que no queremos jugar normalmente. Así que creo que esto nos da la fuerza en la botlane. Podemos jugar ahora muchas cosas, incluso con la primera vez en la escena, así que creo que esto es por supuesto una buena cosa. Y para el equipo, diría que todos sean Kari, dependiendo del juego. A veces es yo, a veces es Cap, a veces es Wunder, a veces es Jankos. O Miki, I guess, si es Sion. Así que, sí, 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 Y sí, sí, me ha estado más fuerte diciendo no a eso, pero también pasó naturalmente, así que no recuerdo nada en ese sentido. Me siento que soy mucho mejor de ser el backpone para un equipo que el face, y en G2 soy naturalmente el backpone, mientras que en Fnatic yo soy naturalmente el face, así que creo que es mejor para mí esta manera, porque puedo enfocarse en mi propia playa y tratar de apoyar a mis compañeros como posible. En Fnatic yo me sentí que era el carry, lo que también me llevó a mis compañeros potenciales. Creo que ellos están probablemente mejor sin mi y su equipo. Así que esto ha sido un win-win para todos, diría. No solo hablando de los jugadores en el juego, sino también de fuera del juego. En esa misma PGL, yo también he indicado que Jankos has perhaps picked that role up como el hombre que ha sido el hombre que ha sido más grande en el equipo. ¿Puedes decir que Jankos ha tomado la mentalidad de ser líderes en el G2? ¿O es G2 tan democrático para no poder identificar un líder? Creo que todo el mundo trae su gran cantidad de energía a la sala, pero por supuesto que Jankos trae lo más. Creo que también es muy bueno para hacer un plan early-game para nosotros seguir. Así que es bastante fácil para nosotros jugar los primeros minutos, que son normalmente los más importantes. El resto se pasa automáticamente después, así que creo que es muy importante para nosotros tener un buen early-game. Y para mí, esto es como el primer hombre en el equipo. Ok, Rekles. Mi última pregunta es, en esta entrevista, hemos hablado de su crecimiento y su carrera en el G2, sinergia con el equipo, sinergia con el equipo, y con el equipo, y con un nuevo rol en el equipo. ¿Qué tipo de crecimiento personales podrías lograr entre ahora y el final del 2021? ¿O en el 2021? Hmm, creo que me gustaría llegar a un punto donde estoy confortable de jugar todos los campeones en mi rol. Creo que esto es una de las cosas que me esperaba cuando empecé en G2, que me pusiera a algún tipo de estado donde pueda jugar todos los AD Carries, Mages, quizás más. Creo que, sí, encontrar confianza y confort dentro de todo el juego es algo que quiero aprender, porque creo que, por todo un año, vas a tener que jugar tantas patches, tantas styles, que si tienes un problema en una manera, como lo que siento con Kai'Sa, puede realmente hurtar tu equipo. Así que, para mí, para mí, para poder jugar todo. creo que esto realmente ayudaría a mi equipo. Y continuaremos a ver tu crecimiento y tu crecimiento en 2021. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. 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 Y después de la sesión, regresaremos con el match de la semana, Met Lions vs Rogue. Así que, nos vemos. Bueno chicos, ahí teníamos las palabras de Reckles, igual tú no lo sé, pero yo no daba crédito a lo que estaba diciendo este hombre. Bueno, ha dicho muchas cosas, Terdak, eh. Ha sido una entrevista larga. Ha sido bastante larga, pero ha empezado diciendo que les había costado estar todos en G2, en la misma onda, en la misma idea, cosa que bueno, si miras cómo han ido las victorias, pues no lo parece, por eso decía yo que no daba crédito, y luego dice que uno de los principales cambios, es que con las semanas, él y Miki han ido como confiando cada vez más entre ellos, y por ejemplo, hoy ha vuelto a piquear Kaisa, que era un personaje con el que no tenía ninguna confianza de que él realmente fuera bueno. Sí, ha dicho que no tenía mucha confianza, pero bueno, las cosas que le están saliendo bastante bien, yo creo que tiene que quitarse un poco, esa mentalidad. Por eso digo que estaba flipando con lo que estaba diciendo, pero bueno, él lo sabe mejor que nosotros, por supuesto que es quien lo vive. Pero bueno, dice que todo el mundo ahora mismo en G2 están en una situación que pueden ponerse en la posición de ser el carry que necesitan en ese mapa en concreto, y que bueno, dice que a nivel personal él nunca se ha considerado un buen líder, que no era la persona que más hablaba en la partida, y que en Fnatic, bueno, por ser la persona que más tiempo estaba en el equipo, con los años de forma natural había acabado en ese rol, que dejó un poco que sucediera, pero que realmente se dio cuenta con los años de que no estaba cómodo en esa posición. Que ahora mismo en G2, como es la persona más nueva, pues como que puede estar un poco más, digamos, detrás, no ser ahí el pilar central del equipo, y centrarse en apoyar lo que sus compañeros necesitan para llevar las cosas a un éxito. De hecho, acaba de decir, de nuevo, algo que ya haya comentado en alguna que otra entrevista, que cree que ahora mismo, sin él, los jugadores de Fnatic que se han quedado en el equipo, pueden brillar más que cuando estaba él, digamos, haciendo un poco de freno, echándoles un poco hacia detrás. Y bueno, luego ha comentado que Jankos es la persona que más energía y más parece que tiene el rol de líder dentro de este equipo de G2, que también es la persona que traza los early game, que ahora considera muy importante para poder imponerse en la partida, y luego como meta personal, que quiere llegar a un punto en el que pueda jugar cualquier personaje de los que sean viables en su posición. Es decir, tanto ADS como magos y estar en confort con cualquier tipo de esas cosas porque al final pasas por muchas metas, pasas por muchas cosas diferentes y que no quiere que pase como ahora, que no se encuentra del todo cómodo con Kaisa, por ejemplo, y no tener otras respuestas posibles. Fíjate que siempre, ¿no? Los propios compañeros de Jankos han dicho que es una pieza absolutamente clave, que es un poco el director de la orquesta, pero luego en el público en general siempre parece que se critica mucho, ¿no? Es la pieza más criticada de G2, incluso cuando montaron el roster, cuando ficharon a Caps y demás, era un poco el señalado por todos, ¿no? El que parecía que no iba a dar el nivel y luego resulta que ha sido MVP de la temporada regular en varias ocasiones y claramente elogiado por sus compañeros. Un rol curioso, porque al final ya sabemos que siempre había sido el jugador de early game, de hecho le apodaron el rey de la primera sangre cuando le conocíamos como estar espaminando todo el rato Elise, por ejemplo, pero con los años ha sabido reinventarse y también yo creo que un poco víctima del estilo de juego que había decidido jugar G2 durante el año pasado. Pero bueno, hasta aquí este bloque, chicos. Nosotros que nos vamos a dar una pequeña pausa y volvemos con el partido de la semana. Rogue se enfrenta a Man Lions, pelea entre el segundo y tercer clasificado. Hasta ahora. ¡Gracias!